¡Suscríbete al canal! Es una sección un poco rara No es un videoblog Bueno, vamos a llamarle videoblog Sí, porque en realidad creo que es un videoblog Ojo, como aparece en la imagen del principio Con estos videos no intento ofender a nadie ni nada por el estilo Si tú te sientes ofendido o ofendida por estos videos Simplemente no lo veas Y pásate a otro canal en el que hablen de cosas más bonitas que tú Bien, en fin Ya mencionando esto, vamos a hablar del tema del día de hoy Y son las chicas gamers O las chicas gamers en YouTube más bien El día de hoy, navegando por YouTube y viendo videos ya que estaba súper aburrida Me di cuenta de que hay una infinidad de videos Una infinidad de videos tremenda De gente hablando sobre cómo se supone que deben ser las chicas gamers Y de cómo se supone que deben ser las chicas gamers en YouTube Obviamente, obviamente, como todo en la vida Hay personas que se creen lo que no es Y que por juzgar Angry Beards se creen gamers Eso suele suceder bastante Inclusive hay hombres que se creen gamers Que juegan Angry Beards en su celular En fin Ah, el punto que quiero llegar es Que me pareció un poco estúpido esos videos Algunos sí tenían fundamentos Otros, obviamente, no tenían fundamentos Y del que yo me esperaba más fundamentos Pues No dijo, a mi parecer Nada bueno Nada bueno Nada bueno dijo Y otro Que sí me pareció bastante bueno Bastante irregular Pero 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 Que tampoco Llegó a una conclusión Buena, factible No sé Que sea verdad Porque Todo en esta vida Amigos Y amigas Es percepción Nosotros cuando pensamos en Videojuegos Gamers Todo lo demás Aparte de que este mundo está bastante super evaluado Y que por ser gamer Era la gran cosa Porque comento que no No, eso no es Eso no te hace especial Eso Simplemente no te hace nada Pero Pero Desde que entró YouTube Y estas grandes personas Que hacen gameplay Ser gamer Se volvió como una cultura O un arte O una especie De forma de vivir Conozco mucha gente Que sí son gamers De verdad Y que han logrado muchísimas cosas Siendo gamers Y que Su pasión Los ha llevado a Trabajar De eso Conozco personas así Pero también Conozco personas idiotas Que Chicas también Que se creen gamers O que hacen Canales en YouTube O hacen lo que sea Por llamarse gamers Yo sé Que yo hago videos De los sims Porque es un juego Que la verdad Me gusta Pero Si tú eres una persona Que simplemente Subes videos De los sims A YouTube Solamente juegas Eso 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 no te hace Gamer Para mí Ser gamer Es haber jugado Bastante juegos Y que tengas Conocimiento De la industria En sí O sea No solamente De un solo videojuego Puede ser experto En Call of Duty Pero Jueves mucho Call of Duty Y no te hace Un super bien Ojo Entonces Entonces En esto De las chicas Gamer Y estos videos De estas personas Que yo Estaba viendo Solo Vi De cómo Tiene que ser Un gamer Y número uno Según ellos Y Inclusive Según ellas Porque vi varios videos De chicas Que dicen Que son gamers Pero A simple Vista Se ve que No es así Se dice Que tienes que usar Lentes Tienes que ser Pea Tienes que ser No sé Tener la cara llena No tener vida social Y básicamente Ser una enciclopedia Una enciclopedia De los videojuegos Para que un chico Porque ellos son Dios Te va a creer Que tú eres Una chica gamer Obviamente No vas a andar Publicando por ahí Que eres una chica gamer Obviamente Simplemente Tú juegas Lo que te da la gana Ya Pero Obviamente También Para ser una chica gamer Necesitas conocimiento Básico Sobre los videojuegos Conocimiento básico Conocimiento básico Cómo saber Cómo saber De qué El protagonista principal De Zelda No se llama Zelda Empezando por ahí Haber jugado un par De juegos De pelea Haber pasado Bastantitos juegos Haber jugado Más de Más de tres consolas Por lo general Las verdaderas chicas Gamer Las verdaderas chicas Gamer Fueron inspiradas Más bien Inspiradas No Tienen Alguien que Jugaba Antes que ella Por lo menos Un hermano Tío Primo Perro Gato Alguien Lo que sea Y Eso me pasó a mi Que uno veía Jugar a sus hermanos En mis tiempos En mis tiempos Los videojuegos No eran para las niñas Si tú veías Una niña jugando Por allá Por los noventa Era como que Horrible No eres niña Eres un niño Cosas así Entonces eso Tampoco es cierto Yo por lo menos Veía a mi hermano jugar Y mi hermano me decía No toques eso Que era más o menos Por allá en el tiempo Del Superman Pero obviamente Yo quería jugar Y jugaba Y luego borraba Las cosas Y por eso Mi hermana Y mi hermano se enojaba Pero bueno En fin El punto es que Así inicié yo jugando Hace bastante Bastante tiempo Obviamente también Pasé por computadora Jugando juegos Super viejos Super viejos Que tal vez Los que vean mis videos Ni saben Que es Pero bueno Para ser una chica Gamer Tienes que saber Todo esto Pero No tienes que ser Como dicen ellos Una friki Total y completa Te puede gustar el maquillaje Puedes peinarte Puedes ser una persona normal Puedes tener vida social Y puedes hacer Millones 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 De cosas Aparte de jugar videojuegos Como ellos Los hombres No solamente Juegan a los videojuegos Aunque ellos No tienen que ser Porque ese es otro tema De otro videojuegos Hay hombres Que juegan Y que también Juegan al fútbol Entonces No por eso Quiere decir Que no sean Chicos gamers En su totalidad Cosa que me parece Muy estupenda Pero si tú eres De esas personas Que te consideras Gamer Solamente porque Has jugado dos jueguitos En tu vida Déjame decirte Que eres una poser Y que estás muy mal De tu vida Muy mal Muy mal Y que no deberías Aprovecharte Como dicen algunos Cosas que si es verdad De tus atributos físicos Como mujer Para decir que eres gamer O salir lamiendo Un control O salir Con las boobies afuera Con un control O lo que sea De cualquier Consola O No solamente jugar Juegos de pelea Y apretar botones A lo loco Y ganar De milagro No es así No es así No es así Entonces Para ser gamer Tampoco hay que ser Como ellos dicen O como el prototipo De chica Que ellos dicen En eso era Lo que me quería basar En este video Si tú Sabes que eres gamer Pues no te opaques Por lo que te diga Un chico De Ay No eres gamer De verdad O ay Eres una poser O lo que sea Porque no tienes que saber todo Por lo menos Yo no juego juegos RPG Porque no me gustan Me parecen súper aburridos No me gusta Final Fantasy O sea Sé que eso es Para la mayoría de ustedes Es malo Pero para mí no O sea Simplemente tengo Otro tipo de desgusto Y no quiere decir Que por eso No sea Gamer O jueguéis juegos de niños O sea Me gusta el Call of Duty Me gusta el Prevolution Me gusta los Sims Me gusta un montón de juegos Y eso no quiere decir Que no sea una persona gamer Simplemente porque no me gusta El juego que a ti te gusta O del que tú sabes mucho O porque a ti no te gusta El juego que a mí No me gusta Entonces en esas cosas Hay que tener mucho cuidado Pero ojo chicos Los que suben videos a YouTube Solamente para Tener fama O querer ser como X persona O porque quieres entrar a la moda De ser gamer Estás muy mal Porque en realidad No vas a ser un gamer Vas a ser producto De una persona Como pasa usualmente Pasa mucho 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 En YouTube Últimamente Hay gente que está inspirada Por estos grandes YouTubers Y que se creen gamer Por jugar Minecraft Para ser gamer No te tiene que gustar Lo que a todo el mundo le gusta Y esas cosas Entonces si eres una chica Vive Juega como tú quieras Dedícale el tiempo que quieras Es lo que te dé la gana Que no te importa Lo que diga la gente Si eres poser Estás muy mal Eres una nocter Y dedícate a otra cosa Que no sea molestar A las personas que de verdad Y a las chicas que de verdad Que de verdad Son gamers Y a los chicos No crean Que para Que ser una chica gamer Es cosa rara O Que tienes que ser Super fea O super hermosa Para ser gamer Para ser gamer Necesitas mucho Camino pienso yo Y saber de muchas cosas Y obviamente No andar divulgándolas Todo Así que bueno chicos Yo me despido De este Mi primer Videoblog Espero que les haya gustado Y que le den Like Podrito Suscribirse Y recuerda que yo Soy Valeria Que le den Que le den Gracias por ver el video.